¡Suscríbete al canal! ¡Tía presenta el arranque del partido! ¡Tic-tac, tic-tac, tía! Ya decide retroceder para Randazzo. Va a levantar el centro. Piovi la dejó corta. ¡Cuña! Y aparece Domínguez que... ¡Cuán largo es! La mandó al córner. Ahora sí, tiro de esquina de Ecoavet que favorece al conjunto visitante. Joaco Vergés recoge el balón. Ahí lo observamos. Acá está la repetición. Un error, ¿no? Además, en ese rebote del capitán de Piovi. Y le brinda la pelotita casi como asistencia. Y sí, alcanzó a tocar. Y a Domínguez, ¿no? El tiro de esquina. Este cabanero que tiene también un gran remate. Ángel Gracia. Levanta el centro. Señido. Y de cabeza llegó solo. Era Jerry Parrales, el exdefensa del Nacional de Testa. Y por alto, saque de arco. Se ha salvado Liga en esta última. Complicadísima esta pelota. Acá la revisamos. Miren cómo van las marcas. No sé si hubo una falla ahí de comunicación de Alexander Domínguez. Porque sale en falso. Vieron que devuelve. Le va a quedar a Piovi. El rebote para Lionel Quiñones. Ahora va para Bryan. Puede ser el primero. Le pegó. Afuera. Saquerierco. Se salvó el Mujurruna. Arras de piso. No rasante. Qué bien que está jugando Ramírez. La mejor temporada nuestra 2024. Sin duda en su carrera lo han logrado explotar. Aquí vemos en pantalla. Logrado explorar eso precisamente. Y explotar de Ramírez. Parecía que pasaba más cercano. Pero arras de piso me parece que la intención es buena. Eso incluso buscarlo. En ese perfil de Adrián Bone. Acá la tiene Fernando. Más atrás para Lionel Quiñones. Va a buscar el centro. Lionel Quiñones levanta la pelota. Autogol de Montaño. ¡Gol! 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 De Liga Deporretiva Universitaria. Apareció Lionel Quiñones. Son de esos centros que siempre buscan receptor o por ahí algún desvío. Y apareció para desviarle en propia mitad. Precisamente Marco Montaño que lo dejó estático al Gato Bones. Liga momentáneamente vuelve a la punta del campeonato. Resta una vida en autogol. Quedó Mijas aquí en Zófiga Sports. ¡Gan de Liga! Un a 0 en su cancha. Parecía que la jugada, luego de aguantarse, de esperar el contragolpe por parte de Ramírez, no iba a tener una buena historia. Pero miren lo que es el fútbol. Un centro que quizás no tenía un destinatario final. Bueno, lo encuentra alguien de su propio equipo, Marco Montaño. No sé si es el sol, no sé si es la posición de la pelota. Pintero, Parrales y Rondazo. Y han ganado todos los duelos aéreos de lo que va de este primer tiro. Le va a pegar el capitán Lucas Ezequiel Piovi. En el área está Ricardo Adelce. Entro para Arce. Llegó de cabeza. Un furibundo remate de testa del Toro Arce que aparece en cualquier momento. Que aparece en cualquier momento. Atento, Bones. Se ha salvado mucho un ruego. Acá está la repetición. Qué bien que va desde atrás, ¿no? Va bien desde atrás Alex Arce. Jerry Parrales va a buscar el envío. Parrales que levanta la pelota. Está Caicedo. Está el empate. No le pegó bien. Gracia increíble. No se puede creer lo de Ángel Gracia. La pifió Angelito. A veces las difíciles las hace fáciles. Y en esta fue lo contrario. Raro en él, ¿no? La pelota termina pivoteando en este cabezazo. Su intento de rechazo de Ricardo Adelce queda. Vemos el efecto de la pelota. Quiero referirme a eso. Porque en estas no suele pifiarla. No suele fallar. Tiene una zurda muy potente. Una zurda mágica. Ángel Gracia estuvo cerca. Ojo con Adé. Atención con Arce. Ojo con Mina. También se suma Johan Julio. El primer poste. El centro para Ricardo. Ganó por alto. Le queda el toro. No le quedó cómodo atrás. Arce ahora para Ramírez. Brian va a levantar con la zurda. Levanta el centro. Adé. Y este es Adrián Bone. Y este es el gato Bone. Se queda con la número 5. Ahí apareció el experimentado guardameta de Ponchito. Que lo ha hecho muy bien. Además cuando ha tenido que responder. A salir a cortar. Quizás a mantenerse en la zona. Miren acá. Tiene que tener comunicación. Se viene Caicedo. El remate de Caicedo. Liga quedó a contrapié. Estaba jugado Liga. Se vuelven locos en el banco universitario. No a pensar. Le dice. El gesto de Domínguez. Es claro con sus defensas. Lo dejaron solo. Elien Caicedo. Casi muy subruna. A Vitamina Sánchez. Se viene Johan Julio. Por izquierda. El centro para Michael. Está de cabeza Michael Estrada. Se lo perdió. Apareció solo la palomita de Michael Estrada. La sonríe Michael. Lo tuvo Liga para sentenciarlo. Una cuestión de ritmo. Bueno aparecieron los que han regresado. Johan Julio. El centro gana muy bien. Miren. Eso hablábamos. De cuando juegan los dos. Obviamente. Hay diferencia. En quien marca a quien. De los dos centros delanteros de Liga. Se desencajó. Lo hicimos un empate. Lo cambiamos de inmediato. A Estacio. Esto para la producción. Atención. El centro. La va a buscar a De. Gol. Acuña. Gol. Fuera de lugar. Algo pasó en esta última. Lo van a tener que revisar. Infartante cierre de partido en Casablanca. Y acá lo celebran. Celebran quizás otros equipos. Esta jugada de último minuto. Bueno. Ya estamos en el tiempo de adición. Y acá la revisamos. Por eso no estaba tranquilo Vitamina Sánchez. Porque podían jugar. Porque podían llegar. Estas jugadas grises. Veamos si hay un impacto en contra de. Dennis Quintero dice que no lo toca. Que está acá en la banca de emergentes. Que nadie lo topa a Ricardo Adé. Aquí tendrá que valorarlo el juez. Quintero hace la acrobática. Termina chocando. Con Ricardo Adé. A ver. ¿Lo toca o no lo toca? Esta toma no es tan clara. Vaya. ¿En qué problema se metió Liga? Hacía un partido muy malo de Liga. Estaba ganando de todas maneras. Porque a veces incluso. Jugando mal se ganan los partidos. Y acá. De que no lo toca el Quintero. Pero bueno. A ver. Viene el árbitro. Se acerca Robert Cabrera. Y dice que. ¡Gol! De Acuña. ¡Gol! ¡Gol! ¡Del Ponchito! La figura es Dan Carlos de Estacio Producción. El jugador del partido es Cuavete. Esférico Largo. Aquí llega el Rodrigo Pazelgado. Ha empatado Liga Deportiva Universitaria. El campeonato prendido en damas. Se prende en juego nuestra Liga Pro. No lo puede creer Liga. Que tuvo todo para ser puntero en el cierre de fecha. Pero al frente estuvo el Ponchito. El aguerrido equipo de un técnico que es sabio. Y por algo es un técnico con bagaje y con recorrido. Eber Hugo Almeida. Como tantas veces le quitó un campeonato a Liga. ¿Se acuerdan? El clausura 2005 en este estadio. Con el Chucho Benítez. Que en paz descanse como figura. Bueno. Ha pasado mucho tiempo. Y quizá en este partido le puede quitar o mermar en posibilidades a una Liga. Que ya no depende de sí mismo. Señoras y señores. Acá en el Rodrigo Pastelgado. Liga 1. Muchugruna 1. Ay Dios mío amigos. Acabó de empatar Liga con el Muchugruna. Ahora Liga. Si quiere seguir en la punta. Parecía todo tan bien encaminado. También el árbitro se equivocó. Pero Vitamina Sánchez. Vitamina. ¿Qué estás haciendo? Sacas a Alex Arce contra Muchugruna. Métese un defensa en vez de ir a buscar el segundo gol. No se puede entender lo que hace Vitamina. En realidad el hincha de Liga hoy. Miren. Miren lo enojado que está. Miren lo enojado que está el hincha de Liga. El hincha de Liga tiene toda la razón de estar enojado el día de hoy. Y más aún. Con el arbitraje. Un arbitraje paupérrimo que deja a Liga sin 2 puntos de oro. Y que ahora comparte el liderato con Independiente del Valle. ¿Qué manera de desaprovechar la oportunidad de Liga de Quito de estar 2 puntos por arriba de Independiente del Valle? Realmente no se entiende. Hay un margen de error. Pero ahorita ya no hay. Y también qué manera de perjudicarle a los árbitros de la Liga. Se ha vuelto costumbre eso ahora. El hincha de Liga se preocupa por la salud de Marco Angulo. No saben si se ha recuperado o no. Atención con esto. El técnico de Liga Deportiva Universitaria ayer en conferencia de prensa dijo lo siguiente. Ya mismo les vamos a contar cuál es la verdad. Escuchemos lo que dijo Vitamina. Nos comunicaron que Marco salía de la terapia intensiva y pasaba a una habitación normal. Producto de que está estable. Que ha mejorado. Y esto nos pone muy contentos. De hecho va a permitir que se lo pueda visitar. En la medida que la familia lo permita. Sus compañeros, cuerpo técnico. Bueno, la gente del club va a poder estar. Y sus amigos, obviamente, y su familia. Hago referencia, obviamente, a nuestra familia, que es la familia de Liga. ¿No es cierto? Vamos a poder estar visitándolo. Y eso para nosotros es muy satisfactorio. Saber que él ha mejorado. Sin embargo, lo que acaba de decir el profe Vitamina Sánchez podría no ser la realidad. Aparentemente sí lo han cambiado al chico, a una habitación, pero no hay signos de recuperación. Aparentemente el problema de él sigue siendo tan grave como en los primeros días de su fuerte colisión. De tal manera que lo que queremos es entregarle buenas noticias a la hinchada de Liga, pero en torno a Marco Angulo no parecen ser tan buenas. Y ojalá que el Todopoderoso ilumine y venga un milagro porque por ahora las cosas, insisto, no parecen ser claras en la recuperación del chico. Precio de las entradas Liga vs Mushuk Runa Liga Deportiva Universitaria tendrá que recibir a Mushuk Runa este sábado 26 a partir de las 6 de la tarde en el Estadio Rodrigo Paz Delgado. Y para esto el equipo universitario ya sacó el precio de las entradas para este encuentro. La General Sur Alta tendrá un valor de 6 dólares, General 7 dólares, Tribuna Oriental 9 dólares, Tribuna Occidental 11 dólares y Palcos 18 dólares. La venta en línea ya se encuentra habilitada, mientras que la venta en físico se hará el sábado 26 a partir de las 11 de la mañana en la Boletería Norte y Central. Las personas que fueron a Liga 10K tendrán el acceso gratuito a este partido. Solo tienes que seguir las siguientes indicaciones. ¿Renovarán su contrato con Liga de Quito para el 2025? Liga de Quito quiere cerrar este 2024 de la mejor manera posible, pero también piensa en la siguiente temporada. Y con ello renovar a varios de sus jugadores para el 2025. En diciembre de este año se les termina el contrato a Andrés Zanini y Gabriel Villamil, que tienen una cláusula de rendimiento en su contrato. Pero en palabras de Isaac Álvarez, lo más probable es que renueve a Gabriel Villamil. Jugadores como Johan Julio, José El Choclio Quintero, Lisandro Alzugaray y Alexandra Domínguez no habría problema para su renovación. A Marco Angulo también se le termina su contrato en diciembre y tendría que regresar a Estados Unidos, específicamente al Cincinnati. Pero hincha Albo, te leo en los comentarios, ¿a quién renovarías tú para el 2025? ¿Liga de Quito renovará Gabriel Villamil para el 2025? Isaac Álvarez, presidente de Liga de Quito, ha dejado claro la postura del club en recientes declaraciones para área deportiva. Lo discutimos con la Comisión Técnica y el profe Pablo Sánchez. También Lagrada siente que puede potenciar aún más. Comentó refiriéndose a las razones por las cuales el club ve con buenos ojos hacer uso de la compra de Villamil. Pero la forma como él persigue para quitar balones es muy, muy, muy linda. Él creo que es de los que más balones ha quitado por la posición de él, obviamente. Pero también es alguien que, como se dice, que va para adelante, lleva dos goles también. Buenas tardes, mire, la verdad que tuvimos una buena noticia, creo que fue antes de ayer, en la cual nos comunicaron que Marco salía de la terapia intensiva y pasaba a una habitación normal, producto de que está estable, que ha mejorado, y esto nos pone muy contentos. De hecho, va a permitir que se lo pueda visitar, en la medida que la familia lo permita. Sus compañeros, cuerpo técnico, la gente del club va a poder estar, y sus amigos, obviamente, y su familia. Va a dar referencia, obviamente, a nuestra familia, que es la familia de Lía, ¿no es cierto? Vamos a poder estar visitándolo y eso para nosotros es muy satisfactorio. Saber que él ha mejorado y que ha repuntado de acuerdo a cómo estaba la semana anterior. Con lo cual, el club lo toma con mucha alegría. Con respecto a lo primero, el equipo, yo siempre lo dije, lo dije cuando llegué, pero porque me lo habían dicho y después me tocó vivirlo, y es un grupo muy sano, un grupo muy unido, y obviamente esta noticia potencia las energías de cara al final. Nosotros sabemos que ya queda poco, tenemos una pequeña ventaja sobre nuestros perseguidores, o sobre nuestros perseguidores, porque hay varios que están ahí cerquita, y tenemos que afrontarlo de la mejor manera, con la mayor responsabilidad posible. Y creo que la noticia de Marco es un golpe energético importante, y nosotros tenemos que traducirlo, obviamente, en cosas buenas. Eso con respecto a lo de Marco y a cómo está el grupo en la parte anímica, para encargar esta recta final. Respecto a Mujuruna, mi análisis es muy parecido al de Gaby, que de alguna manera también es el análisis que fuimos haciendo todos juntos durante esta semana, viendo que es un equipo que tiene un ataque directo, que muchas veces te sorprende, porque juega más rápido de lo que uno puede llegar a esperar. Uno puede esperar un control o un par de pases del rival, y sin embargo va muy rápido para adelante. Y esto, de alguna manera, te mantiene alerta todo el tiempo. Sobre todo a la última línea, al arquero, que vamos a tener que estar muy preparados para esas transiciones, cuando nos toque perder la pelota. Saber cómo comportarnos, equivocarnos lo menos posible, porque bueno, es tan importante saber qué hacer con la pelota, como saber qué hacer cuando la tiene el rival. Y me parece que, sobre todo el daño que nos pueden hacer los rivales, puede partir de balonazos largos. Con mucha ilusión. Creo que lo que viene pasando, tanto en la selección como en la liga, es bueno para mí. Me sube la confianza, el tener minutos también me da ese ritmo que quizás me hacía falta el primer semestre. Y bueno, seguir levantando. Creo que quiero seguir trabajando, quiero seguir mejorando. Quiero seguir aprendiendo. Quiero seguir sumando minutos también. Tanto aquí en la liga como en mi selección. Creo que he venido cambiando un poco la mentalidad que tenía. Y estoy intentando siempre buscar mejorar dentro de mi ámbito y dentro de lo que puedo aportar a los compañeros dentro y fuera de la cancha. Creo que siempre es muy importante para mí. Sí, creo que es producto de la confianza. Creo que el puesto que tenía el primer semestre y este segundo es algo parecido. Un volante mixto que pisa el área tanto como para defender, como para atacar, que creo que es más mi fuerte. Me ha ido dando más confianza para poder hacerlo más seguido. El ir para adelante, el llegar al área, el ayudar a mis compañeros en defensa también. Y sí, creo que el partido con Ecuador va a ser bastante lindo. Creo que sí va a ser especial porque he estado viviendo aquí ya casi nueve meses y conozco a mucha gente del entorno, conozco a muchos ecuatorianos y es lindo, es un encuentro especial. Esperemos poder llevarnos los tres puntos aquí y dar un buen espectáculo también a la gente. No le gustó eso. Sí, no. De verdad que no, pero... Agradecemos la presencia de nuestro director técnico. Atención mi gente porque dos jugadores tendrían todo listo para salir de liga. Antes estamos vestidos para la ocasión, hoy liga cumple 106 años, así que felicitaciones al club más grande en la historia del fútbol ecuatoriano. Comencemos. Número 1, Alex Arce, el delantero paraguayo. Hinchas de liga, es hora de aceptarlo. Estos son los últimos meses de Alex Arce con la camiseta de liga, pues tiene interés internacional y como no, ha sido pieza fundamental este año y es un goleador nato. Convocado a la selección paraguaya, que hay ofertas, así que a fin de año se evaluarán y lo más posible en un 99% es que Alex Arce abandone liga. Y puesto número 2, esto sí no se lo esperaba nadie, Brian Ramírez, esto sí es descubrimiento total de Pablo Vitavina Sánchez. O fue de Hurtado. La realidad es que este segundo semestre ha sido uno magnífico para Brian Ramírez. También un jugador que ha sorprendido a la hinchada y ojo, que según información de Robino Boa, ha despertado interés internacional. Así que veamos qué pasa hasta fin de año, porque puede ser que Brian Ramírez también salga de liga. El goleador de Liga Deportiva Universitaria de Quito, Alex Arce, rompió su propio récord y ahora dos equipos del fútbol brasileño lo pretenden. El atacante paraguayo de 29 años nunca antes había marcado más de 26 goles en una temporada. Con Liga Deportiva Universitaria anotó su diana 27 el fin de semana pasado ante técnico universitario en 39 partidos. Hace un año y un poco más, con Independiente Río Adavia de Argentina, había alcanzado su mejor registro, 26 goles en 32 compromisos. Eduardo Álvarez, director deportivo de Liga Deportiva Universitaria, dijo que, por ahora tiene dos ofertas bastante considerables del balonquio brasileño. Recordemos que a mitad de temporada el Corinthians lo pretendió y ofreció 2.5 millones de dólares, pero Liga se negó. ¿En dónde pretendes verlo a Arce? Leo en tus comentarios. Jefferson Alfredo Intriago, exjugador de Liga de Quito, podría estar cerca de volver al club tras su polémica salida en 2019. Según información de FB Radio, los Algos no descartan la posibilidad de fichar a mediocampista ecuatoriano para la temporada 2025. Esta noticia ha sorprendido a muchos, ya que en su momento Intriago dejó el club en malos términos, lo que incluso llevó a una demanda por incumplimiento de contrato. La situación se volvió compleja cuando, tras firmar un acuerdo con Liga de Quito, Intriago también firmó un contrato con Tigres de México. Esta acción llevó al club ecuatoriano a tomar acciones legales, argumentando que el jugador había roto su compromiso. Sin embargo, el caso no se resolvió públicamente y quedó en el olvido con el paso del tiempo. Actualmente, el mediocampo de Liga de Quito ha tenido dificultades para encontrar un reemplazo sólido tras la salida de Óscar Zambrano. Con Gabriel Villamín desempeñándose mejor como volante de apoyo y Madison Julio todavía adaptándose, el regreso de un jugador experimentado como Intriago podría brindar la estabilidad que necesita el equipo. Cuando se le preguntó a Intriago sobre esta posibilidad, fue cauteloso. Reconoció que volver al club de sus inicios sería importante, pero dejó claro que cualquier negociación debería manejarse entre sus representantes y la dirigencia. Además, señaló que los temas legales son procesos que pueden tardar años en resolverse. ¿Cómo le ha ido a Intriago en México? Desde que dejó Liga de Quito, Jefferson Intriago ha pasado por varios clubes en México. Tras no recibir oportunidades en Tigres, fue cedido a Juárez FC, donde jugó de 2019 a 2022, para luego pasar a Mazatlán FC. Hasta ahora, suma 76 partidos, un gol y dos asistencias, cifras que demuestran un rendimiento discreto. Su pase está valorado en 3 millones de dólares según Transfermarkt. Este posible regreso podría ser una oportunidad de reconciliación tanto para el club como para el jugador, siempre y cuando ambas partes estén dispuestas a dejar atrás el pasado y enfocarse en el futuro. Enfocados en terminar primeros en la etapa, en Liga de Quito también empiezan a revisar nombres que podrían llegar para el 2025, pero también los que no entrarían en planes de la institución para la próxima temporada. Este jueves ya han trascendido algunos nombres de futbolistas. Llegó cedido hasta diciembre y el volante boliviano Gabriel Villamil ha tenido un rendimiento regular en el equipo. Desde la directiva esperarán estos partidos para ver si levanta su nivel. Fue un pedido de Vitamina Sánchez pero Fernando Cornejo no ha marcado diferencias y podría tener que buscar nuevo equipo para el próximo año. El chileno llegó como recambio ante las salidas de Zambrano y González. Llegó con la difícil tarea de reemplazar a Facundo Rodríguez, pero el nivel de Gianfranco Ayala lo tiene como uno de los más criticados por los hinchas. Los albos saldrán al mercado a buscar otro central. El ecuatoriano Luis Estupinán prometía tener un gran año tras sus primeros partidos en Liga Pro y Recopa Sudamericana, sin embargo su rendimiento fue a menos y está en la lista de salida. En relación a los titulares, el delantero paraguayo Alex Arce seguramente se irá ante las millonarias ofertas que tienen, asimismo Johan Julio deberá sentarse a negociar su renovación. Este fin de semana se juega la fecha 11 de Liga Pro, y Liga de Quito se enfrenta al Musuguna con la vista puesta en los tres puntos para no dejarse arrebatar la punta. Sin embargo, el Ponchito necesita ganar y meterse en la pelea de ganar la fase 2 y jugar una potencial final. Liga de Quito es líder con 22 puntos y Musuguna es quinto con 17, por lo que el Ponchito, de ganar, suma 20 y pone presión a la U. Sin embargo, Irfiorense están cerca del puntero. Liga de Quito viene de ganar de visitante ante el técnico universitario y de local no ha perdido desde el 16 de marzo cuando cayó 2-1 ante Aucas. Por su parte, Musuguna de visitante ha ganado varios partidos, el último ante Aucas el 15 de septiembre. Desde 2014, en el historial de enfrentamientos entre ambos clubes, se han enfrentado en 23 ocasiones donde la U ha ganado en 15 ocasiones, se han firmado 6 empates y solamente dos veces ganó el Ponchito. Creo que claramente es Liga el opcionado quien le puede estar haciendo un poquito de sombra y por el calendario que estuvimos viendo y lo tiene como un poco más llano es Orense, pero no depende de sí mismo, o sea, depende de sí mismo de tener buenos resultados y Liga, bueno, tener allí el traspié. Tal vez no pusieron allí en las opciones a Católica y sí lo pusieron a Barcelona, tal vez a Fortunismo para que la gente vote, pero creo que el que menos tiene opciones acá de llegar, como bien lo decíamos, catastróficamente tiene que caer... Los que están arriba y por ahí dicen, por acá somos pueblo. Bueno, la gente, obviamente Barcelona es una de las hechadas más grandes del Ecuador y la gente siempre quiere tener la ilusión de verlo ahí, al menos en la intención de pelear, pero creo que no está peleando campeonar esta segunda etapa, sino en la tabla acumulada seguir y tener la posibilidad de estar en Libertadores el año que viene. No, no, no vamos a subir a la camioneta, señor productor, tranquilo. Pablo Vitamina Sánchez, DT de Liga de Quito, habló sobre la situación de Marco Angulo, quien sigue en el hospital de Eugenia Espejo tras el accidente del 7 de octubre. En un último partido, el equipo dedicó su victoria ante técnico universitario 2-1 Marco, mostrando una pancarta conmovedora que decía, ¡Va por ti, Marco Angulo! Sánchez comentó que todo el equipo está afectado por lo ocurrido, no solo por Angulo, sino también por la pérdida de su compañero Roberto Cabezas. Este triunfo es para él y su familia, afirmó el DT. En cuanto a la salud del futbolista, se encuentra en estado estacionario, y los médicos están bajando los sedantes para evaluar su proceso. Este martes 22 de octubre de 2024, se confirmó que Luis Fernando León fue operado y se pierde todo lo que resta de la segunda etapa con Emelec. El capitán sufrió un problema en su codo en la segunda parte del partido, y ahora tuvo que pasar por el Kivofano. Luis Fernando León viene siendo uno de los mejores centrales de la Liga Pro y ahora el jugador se metió en planes de otros clubes para 2025. Tiene contrato con Emelec hasta 2027, no obstante, no se descarta una venta si las cifras son las adecuadas. El primer interesado es Barcelona SC, el equipo amarillo ya lo quiso en 2024 y ahora para 2025 volverán a la carga por él. Los amarillos ya lo tuvieron en 2021, pero no pudieron ficharlo definitivamente, ahora lo quieren junto a Javier Gareada, otro interesado en Leones Liga de Quito. El rey de copas quiere darle una importante dupla a Ricardo A.D. para el siguiente año. En esta temporada han ido rotando en esa posición jugadores como Andrés Zanini, Luis Armina, Facundo Rodríguez, entre otros. Independiente del Valle completa la lista de dos interesados en Luis Fernando León. El central ecuatoriano fue campeón internacional con la camiseta rayada, es muy querido por la hinchada y directiva. Sería el único destino que no causaría tanta polémica entre la hinchada azul. Vaya día para los Algos, con un gol de Lisandro Alciogaral y otro de Alex Arce, los Algos son los principales candidatos para quedarse en la segunda etapa y repetir la final del año pasado ante Independiente del Valle. Sin embargo, faltan aún varios partidos y el calendario que tiene Liga no es nada fácil. Aquí te lo cuento. Iniciamos este viaje el próximo fin de semana en donde los Algos recibirán a Mucho Bruna, ojo con Mucho Bruna, ojo con el equipo de Ero Rumo Almeida que está complicando a muchos. Luego visitarán al MLE del Estadio George Cappo, un MLE que si bien es cierto, viene de capa caída, pero siempre ante Liga han sido partidos muy importantes y también en los últimos años no le ha ido bien a Liga en el Estadio George Cappo y la última victoria fue en el año 2018 con el de Hernán Barcos. Luego reside al Independiente del Valle. Para mí este es un partido importante para Liga. Aquí se define si es Independiente, queda campeón directo o Liga va a la final. Será en el Estadio Rodrigo Pazegarro. Luego Liga visita a Universidad Católica. Si es cierto, Universidad Católica tiene esa fama de caer ante equipos de Eres y ante los equipos fuertes, vaya que se crecen. Y los que por que sé rico van a querer cerrar esta etapa asegurando cupo a Libertadores. Así que atención. Y finaliza este corto viaje recibiendo al Deportivo Cuenca, al equipo de El Saburay, al equipo de Norberto Araujo. Así que como vemos, el calendario de los años no es tan nada fácil. Sin embargo, Liga tiene jerarquía. Así que mucha atención en los próximos partidos, porque si bien es cierto, Liga está como puntero con 22 puntos independientes, da a gozo de alcanzarlo y lograr lo que ellos quieren, el campeonato directo sin final. Así que te veo en los comentarios. ¿Crees que Liga será finalista y por lo tanto se repetirá esa final del año pasado? O Independiente del Valle, se proclamará campeón luego de tres años. Es un cambio de directivos, de otra línea. Estaban ganando el partido y lo estaban puteando en la birra. Eso es lo que quiero decir, es una presión externa para hacer la cosa que en Libertadores no le fue bien y en Sudamericana no le fue bien. Pero la realidad es que es admirable lo que ha hecho Álvarez, porque sostuvo el plantel, trajo las puestas, las puestas le salió bien y no hay ninguna situación caótica. Sí, y ahora le salió mal porque tiene los centrales en el banco extranjero, pero nunca desarmó, no terminó echando, siempre mantuvo el equilibrio y por eso se lleva la etapa en una etapa que la puede ganar. Y se lleva la etapa porque tiene una estructura. Pero no me cambien, se me vayan a Liga todavía que ya no voy a hablar de Liga. No me cambien, o sea, Liga tiene una estructura. Ese es el problema que tienen los equipos del Guayas, que aquí Liga mete dos o tres cambios o cuatro cambios. ¿Barcelona qué hace? A ver, renova, trae centrales, trae volantes, trae delanteros, cambia todo. Y quitas la estructura que generalmente ante los equipos... La estructura de Barcelona la quitó a mitad de año, que fue lo que se... Claro, lo votó a todos. Lo votó a todos, claro. Lo que se reclamó, y a propósito de eso, hay unas declaraciones del presidente de Barcelona, el señor Antonio Álvarez, bastante controversiales. ¿Están aquí? ¿Están aquí? ¿Las vas a analizar? No creo que estén, pero a mí me pareció fuera de lugar. Liga hace un interesante partido en la ciudad de Ambato y logra una victoria muy importante pese a algunas circunstancias, como por ejemplo, la expulsión del chico de la cruz. Los jugadores jóvenes que a veces cometen algún tipo de errores, precisamente por su juventud. Pero también con algunos jugadores que todavía no alcanzan el nivel, que se lo esperan en la parte colectiva, dado el trabajo que yo vengo realizando con Liga, pero otros que mejoran mucho, como por ejemplo el chileno Cornejo, de muy buena participación. Liga hace un interesante partido, una victoria a pesar, insisto, de tener un hombre menos, haciéndose fuerte atrás, en algún momento con algunas dificultades en ataque, pero en algún momento, varios momentos importantes, Liga hace prevalecer ese dominio y esa efectividad con jugadores importantes. El retorno a marcar goles de Arce, sin lugar a dudas, es muy importante porque hace un gol que le causa una victoria a Liga Deportiva Universitaria. En fin, jugadores que tienen buen nivel y que la pueden ir manejando las circunstancias de los partidos que faltan para que se puedan hacer todavía mejores participaciones. Le alcancen a Liga Deportiva Universitaria a ser un poquito mejor fútbol colectivo para que individualmente vayan creciendo y que en el volumen pueda ser más opcionado a ser un campeón, por ejemplo, primero ganando la etapa. Puede ser, por ahora todos son especulaciones y por ahora todos son sueños. Los leo, ¿qué dicen ustedes? El futbolista paraguayo Alex Arce nuevamente es noticia en el fútbol ecuatoriano por otro gol anotado para la Liga Deportiva Universitaria de Quito. El paraguayo, quien jugó gran parte del encuentro ante Ecuador en la altura para la Arbi Roja, apareció con todo en la fecha 25 de la segunda fase del campeonato de ese país para anotar el segundo tanto. Tras un centro desde la punta derecha, Arce se metió entre los centrales y aplicó un fuerte cabezazo imposible para el arquero rival, en la victoria 2-1 contra el técnico U de esta manera, Arce corta una racha de dos partidos sin anotar en el campeonato local. En cuanto a su marca esta temporada, llegó a su gol número 20 en 24 partidos. Liga actualmente está en lo más alto de la clasificación, seguido muy de cerca por Independiente del Liga de Quito maneja la posible salida de Alex Arce y piensan en dos delanteros que ya estuvieron en el club en el pasado. Una de las casi seguras salidas que tendrá Liga de Quito para la temporada 2025 es Alex Arce. El delantero paraguayo tiene millonarias ofertas y en la U ya buscan su reemplazante y ahora han empezado a sonar dos delanteros que ya fueron goleadores del club. El primero es Tomás Morina, el delantero argentino fue goleador de Liga en la temporada 2022 y pese a que había intención de renovarlo, no se pudo por temas económicos. Actualmente se encuentra en Argentinos Juniors, donde lleva ocho partidos jugados pero aún sin marcar y sin asistir en lo que va de la presente temporada en su país. El segundo nombre que podría regresar es Luis Amarilla, el paraguayo tuvo un superlativo año en el 2021 pero su costo de traspaso excedía la posibilidad de Liga de Quito. En el caso de Amarilla, al igual que Arce, su nivel lo llevó a la selección de Paraguay e intentaron su regreso pero su fichaje excedió los 2 millones de dólares proveniente del futuro.